Para los excarcelados políticos la unidad es fundamental debido a que de esta manera se pueden realizar verdaderos cambios en nuestro país, dijo el exreo político conocido como comandante Braque. En esta coyuntura el pueblo de Nicaragua tiene el interés que nos manifiestan en los diferentes territorios del norte, centro y sur de Nicaragua, del deseo de ver a las fuerzas de posición en unidad. Yo creo que se está dando un paso significativo y que esperanza al pueblo, que es el hecho de que hoy en día la alianza cívica con la UNAP estén poniendo el dedo sobre la IES en función de construir la coalición nacional. Y eso ha creado una expectativa muy positiva en la población, en el sector campesino, en los excarcelados políticos, en los miles y miles de nicaragüenses que están fuera de la frontera, al otro lado de la frontera de Costa Rica y del norte. Yo creo que eso es lo que quiere el pueblo y yo creo que debemos poner todas nuestras energías en función de darle ese regalo que tanto desea Nicaragua. Efectivamente, nosotros hemos hecho un recorrido por los diferentes municipios del norte y hemos podido percibir la alegría de cómo han recibido la noticia a raíz de que estas dos fuerzas de oposición hayan anunciado el inicio de un proceso para la conformación de la coalición nacional de la oposición. Sabemos que la coyuntura está difícil porque los asedios contra los excarcelados políticos se están dando a lo largo y ancho del país. El comandante Braque dijo que entre excarcelados políticos se está retomando el diálogo. Es una necesidad imperante el poder dialogar porque nosotros somos demócratas y la democracia conlleva diálogo permanente, ponernos de acuerdo en las ideas. Los excarcelados debemos de dialogar, debemos de reunirnos y debemos de unirnos. ¿Por qué? Porque hay una gran expectativa de la población nicaragüense que ha sufrido la represión desde abril en adelante en los presos políticos. Entonces tenemos que demostrarles que somos capaces de unirnos, también capaces de motivarlos y de seguir esta lucha hasta lograr el objetivo por el cual miles fueron sacrificados y miles fueron reprimidos por lograr que este país sea más libre, más democrática y más justa. Para Noticias 12, Castalia Zapata.